Hola hechiceros, bienvenidos a MagicDecanálisis. Mi nombre es Goku y espero que se encuentren fenomenal este día lunes 17 de abril que es cuando va a salir este video y que justamente es un día antes de que salga la nueva expansión de marcha de las máquinas. Hoy les quiero presentar una humilde perspectiva y opinión de cuáles para mí son las mejores cartas para hacer draft. Pero antes de pasar de lleno al video y precisamente a las cartas, quiero compartirles que estuve reflexionando sobre algo importante que les quiero decir. Regularmente cuando hago estos análisis te pongo las mejores cartas de un color, las mejores cartas de otro color, cuáles son los arquetipos que se están funcionando y sobre todo cuáles son estas cartas bicolor que son comandantes de cada estrategia. Y pues seguramente estás esperando ver algo así, pero la verdad es que después de varios drafts o después de estar jugando drafts por algún tiempo, me he dado cuenta que en casi ninguna de las veces me ha tocado poder armar un arquetipo alrededor de una carta o de algunas cartas. Regularmente alcanzo a ver una carta buena que tal vez, por ponerte un ejemplo, vamos a hacer un mazo de soldados, por ponerlo de esa manera, y de repente no vuelve a salir ningún soldado. O voy a tratar de hacer un mazo de pirexianos y no vuelvo a ver un pirexiano en todo el draft. Y entonces la estrategia inicial que yo tenía en mente pues se va a la basura y pues tengo que recomponer o tratar de ajustar con lo que las cartas me van dando. Seguramente ustedes se habrán encontrado circunstancias similares a lo que yo te estoy platicando y por eso quise abordar este video desde una perspectiva diferente, con la intención de más que nada mostrarte cuáles son las mejores cartas que yo veo de cada color, para que de alguna forma, pues como siempre lo he dicho, buenas cartas hacen buenos mazos, y no necesariamente te tienes que apegar a una estrategia determinada para que el mazo funcione. Si tú tienes cartas de buen value y haces una buena organización de las mismas con una decente curva de maná y una repartición adecuada de los hechizos, criaturas y demás, seguramente podrás hacer un draft bastante decente. Y creo que esa es la intención, o más bien, esa es la intención de este video, como tratar de orientarte un poquito más con esto y mostrarte cuáles son las cartas que sí considero serán las mejores, pero sin apegarnos demasiado a los arquetipos, únicamente voy a enseñar un par de ellos, pero no me quiero apegar demasiado porque al final, pues como dije, nunca me ha tocado de verdad armar uno de ellos ya en la parte práctica, sino que bueno, pues me funciona un poco más lo que te dije previamente de tener una idea general de lo que quiero, armar un buen mazo con buenas cartas y generalmente eso me da muy buenos resultados. Si esto es de tu agrado y te interesa, pues entonces acompáñame a verlo. Ya mencioné que este va a ser un video distinto y antes de ir de lleno con los colores y las cartas representativas, quiero hacer una pequeña advertencia, ¿no? Que yo te decía, ¿cómo armar un buen mazo? Sé que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es lo que elijo? ¿Cómo debo de elegir? Voy a compartirles una idea generalizada que está bastante popular en redes de cómo tiene que ser un buen mazo dentro del draft, es decir, ¿cuáles son las cartas que yo debo de elegir? Comenzando por lo que ellos conocen como breath, que es este acróstico, estas palabras, cada una lleva una palabra y cada una significa un tipo de carta a la cual le debes priorizar, empezando obviamente por la B y terminando con la D. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta idea de draft art con la idea de breath, no? Que es como, bueno, en inglés creo que es pan, ¿no? Una cosa así. Primero con la B te dice que busques las bombas, ¿no? Es decir, lo más importante cuando tú veas unas cartas o las cartas que te están pasando, pues trata de identificar las bombas. Aquellas cartas que desde que toquen la mesa o hacen efectos muy poderosos. Todas esas cartas hay que darles prioridad, es lo primero que vas a elegir. Un ejemplo muy claro es esta carta de Boring Clicks, ¿no? Que por cinco manas es una seis, seis ya de entrada es algo muy poderoso y tiene un efecto devastador al momento de que tú pagas ocho, ¿no? Además te busca, busques en la biblioteca, etcétera, etcétera. En realidad no es como leer tal cual la carta, sino darte una idea de qué tipo de cartas poderosas te pueden ayudar, porque además por unas cinco manas, la verdad es que en un draft los mazos no son tan, tan veloces. Así puedes fácilmente llegar a cinco manas y bajar un Boring Clicks que pueda hacer gran diferencia en el campo de batalla. Si tú te encuentras una carta parecida a esta o que identifiques con esas características, definitivamente debería ser tu primera elección. Como segunda elección debes buscar cartas de tipo removal, es decir, aquello que destruya criaturas o efectos, ¿no? Si tú sabes que en el arquetipo están muy poderosos los efectos, por ejemplo, encantamientos, o en este caso que son los artefactos, porque las grandes cantidades de cartas hacen fichas pirexianas, pues bueno, puedes privilegiar elegir cartas que remuevan ese tipo de cosas. Un buen ejemplo es el Castigo de Elspeth, que hace tres puntos de daño por un solo mana blanco. Es realmente efectivo, es un removal muy, muy consistente. Entonces, esa sería, por ejemplo, una carta que si tú la ves, difícilmente deberías dejarla pasar. Después, ahora sí nos vamos con las cartas de tipo evasión. ¿Y a qué se refiere la palabra o a qué se refiere el término de evasión en las cartas? Bueno, son criaturas o cartas que pueden hacer daño o atacar a tu oponente sin que ellos puedan bloquear o hacer algo de manera fácil para bloquearlas o eliminarlas. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo la planadora de la aerorruina, que por solo dos manas ya es una carta 2-1 vuela. Son estadísticas muy buenas. Aquí la parte de evasión viene de la mano de volar, ya que, pues bueno, tú sabes, es más difícil que una carta o una criatura que vuele sea bloqueada. También un muy buen ejemplo son aquellas criaturas que, por ejemplo, no pueden ser bloqueadas o que hacen daño directo al oponente bajo ciertos efectos y demás. Se convierten en criaturas muy molestas dentro del campo de batalla y si el oponente no tiene para removerlas pueden ayudarte a terminar la partida. Digamos que esa era tu tercera opción. Como cuarta opción, ahora sí nos vamos a ir con la parte de criaturas agresivas o la estrategia agresiva, buscando siempre obviamente las que sean más eficientes. Un ejemplo muy bueno es este ermitaño de Notbolt, de 4 manas 4-4, que bueno, las estadísticas son decentes para una carta que, pues obviamente, solamente la vas a jugar en drast, no la vas a jugar en construido, pero que tiene un efecto que al transformar en el titán de la hueste de cromo, pues también te permite que otra criatura que esté atacando se convierta en una 5-5 además de esta. Entonces, pues bueno, ya se convierte en una criatura altamente agresiva. Por lo cual, pues bueno, el ermitaño podría ser una muy buena alternativa como una cuarta opción. Sin embargo, como pudiste ver, no va a ser tu opción 1 si de repente te encuentras otras cartas con las características que se señalen. Y finalmente, tu última opción para poder robar serían las cartas que, bueno, pues sobran, no están dentro de esto, es decir, ni son súper agresivas, ni tienen evasión, ni son removal, ni son bombas, es decir, todo lo que sobre, ¿no? Dust es como polvo o lo que sobre. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería esta alabara de cor, un artefacto equipo de coste 1, que a lo mejor tú dices, bueno, pues no está tan mal, es decir, no es una carta que esté como para la basura, pero no es una carta que encaja dentro de ninguna de las anteriores. Sería como tu quinta opción. Obviamente, ya lo que quede de más o más abajo de eso, pues definitivamente ya es a veces ni siquiera digno de estarlo pensando y si te toca, pues simplemente lo tomas y se acaba. Y bueno, esta sería como tus opciones. Trata de recordarlo. Digo, sé que es un poco complicado, pero si tú lo tratas de memorizar, seguramente podrías tener como una idea más clara de lo que quieres estar eligiendo al momento de hacer tu draft. Y un último consejo, muy, muy, pero muy importante. ¿Cuál es la idea general de cómo tendría que verse tu mazo? Esta idea la tomé de internet. Dice que está desarrollado por MTG Rocks. Aquí viene en la parte inferior la persona a quien lo realizó o la entidad que lo realizó. Y te dice que esto sería como la curva ideal de mana de un mazo de draft. Recordando que regularmente, bueno, los mazos de draft tienen 40 cartas. Te dice que lo ideal sería que tuvieras alrededor de 16 criaturas, más o menos 7 spells y alrededor de 17 tierras. Obviamente esto dependerá mucho de cómo se estén dando las cosas en lo que estés robando. Como lo dije en un principio, ¿no? O sea, decirte exactamente así tiene que ser es imposible. Tú sabes que el draft depende completamente de lo que esté sucediendo en el momento. Sin embargo, esto es a lo que tendrías que estar tendiendo, no a lo que estarías tratando de lograr. Entonces me parece muy interesante. También algo muy importante que yo noté en esta curva y que quiero que se queden mucho en mente es, si tú te fijas, solamente tiene dos drops uno. Regularmente el drop más importante de lo que yo he visto y alcanzo a ver incluso aquí también como refuerzo es que los drops más importantes son el dos y el tres. Como mencioné en un principio, los draft no son tan rápidos. El juego de draft no es tan rápido como un juego construido. Entonces los drop dos y los tres son los que regularmente van a conformar la mayor parte de tu estrategia y tendría que ser lo más importante. De hecho, en los casos del drop uno, yo solamente elijo drops uno que si me salen en manos avanzadas puedan todavía hacer algo. Es decir, si es un drop uno que solo te sirve en el turno uno y a partir de ella no va a ser nada, es una carta que se convierte en tu última opción como lo que platicábamos de Dust y pues sería mejor a veces incluso no tomarla. Entonces, más o menos así es como tendría que verse tu base de mana. Con esto en mente, pues vamos a tratar de armar los mazos y espero que esta información te sirva. Y ahora sí, pues vamos a ver los colores. Ahora sí vamos a ver las cartas que tendríamos que acomodar en estos lugares. Si te gusta mi contenido, no olvides regalarme un like, dejarme un comentario o compartir el video para que otros hechiceros conozcan mi canal. Pero si me quieres apoyar todavía más, puedes hacerte miembro al canal y unirte a mi Salón de la Fama, tal como lo hizo de la semana pasada Rafael Campos. Rafa, querido amigo, muchas gracias por este honor y gracias por la confianza y seguimiento al canal. Rafa, te dejo esta carta que se llama Rafa Gilmitch King y además te mando un enorme abrazo porque sé que el día de hoy es tu cumpleaños. Entonces, te doy la carta y mis mejores deseos para ti hoy y siempre. Por supuesto, como siempre digo, que las cartas siempre se acomoden en tu favor. Muchas gracias a Rafa y gracias a cada uno de los miembros del Salón de la Fama porque gracias a ellos es posible la creación de este contenido. Y ahora sí, continuamos con el video. Para no hacer un video eterno, voy a tratar de hacer lo más conciso posible y demostrarte cuáles son las cartas que considero debes probar comenzando con el color blanco. En el color blanco, bueno, y recordando que en Draft lo más común que vas a encontrar son las cartas comunes. La redundancia es importante sentarnos en esas. No te voy a mostrar raras y míticas porque no tiene caso ya que son obviamente las que menos vas a encontrar. Dentro del color blanco identifico como muy poderosas estas tres cartas. Empezando con la Santificadora. Yo quiero sacrificar y es Santificadora. Santificadora de la hueste de alabastro de coste 2-2-2 vínculo vital. Parece poca cosa, pero el vínculo vital regularmente en los Draft puede ser muy importante. Luego tenemos una carta con la capacidad de evasión que es lo que decíamos hace ratito, la Protectora del Cielo atenta. De coste 3-2-2 vuela y está interesante y te dice además siempre que esta carta haga daño de combate a un jugador o batalla transforma hasta una ficha de incubador objetivo que controlas. Si tú estás o lograste hacer el mazo de pirexianos o con pirexianos esta carta puede ser bastante importante porque te va a estar ahorrando el mana para transformarlas además de que ya por sí misma es una 2-2-2 es algo muy muy interesante. Y luego tenemos romper el portal otra carta común de coste 2 que te dice destruye el artefacto o encantamiento objetivo que no sea ficha que controlara un oponente e incuba 2. Eso para mí es bastante interesante porque se vuelve prácticamente en un 2x1 para una carta común de solo coste 2. Entonces muy importante e interesante. Aquí el tema es que no puede destruir fichas eso es la parte donde no está bueno porque las fichas de incubadoras son las que van a estar rondando más pero de cualquier manera sigue siendo un 2x1 que te permite hacer el artefacto o simplemente incubar. Y además también te dice incubar 2 y transformar la ficha es decir que por 2 manas vas a poner de inmediato una 2-2. De alguna forma la carta hace muchas cosas. Por 2 manas te permite poner una criatura 2-2 simplemente que ya está transformada en el pirexeno que tiene que ser. O te permite además de poner la ficha destruir un encantamiento o artefacto del oponente. Es verdaderamente versátil este romper el portal. Luego vamos a encontrar ya dentro de las cartas infrecuentes el sensor pirexiano de coste 3-3-3 esta carta está bastante interesante. Es de las cartas que si te pasan no deberías dejarlas pasar. Esta es una carta de tipo evasión. Ninguna dice que ningún jugador puede lanzar más de un hechizo que no sea pirexiado cada turno. Le vas a de verdad romperle el juego al oponente muy intenso. Y además te dice que las cartas que no sean pirexianos entran al campo de batalla giradas. Entonces si tú estás armando un mazo de pirexianos el hecho de que las cartas o las cartas de tu oponente entran giradas te permite hacer lo que te decía de la evasión porque no van a poder bloquear al menos el turno en que entran. Entonces el sensor pirexiano es una carta muy interesante que tal vez incluso en construido valdría la pena probar. Luego tenemos al inquisidor de no. Una de las mejores citas cartas de las que he visto de poste 2 es una 1-1 y cuando entra al campo de batalla en cubas 2. Además te dice que siempre que un permanente que controla se transforma en un pirexiano pones un contador más 1-1 sobre él. Está de verdad demente este señor. Por 2 manas pones una criatura 1-1 una ficha que por 2 manas se va a convertir en una 2-2 y que además al momento de que la encubes si todavía tienes a este fulano va a ser una 3-3. Entonces el inquisidor de no. 5 estrellas si tú ves esta carta simplemente no puedes dejarla pasar. A partir de ese punto tenemos lo que decíamos de Remuval el castigo de Elspeth que es una carta que como habíamos mencionado todavía incluso si tú ves al inquisidor pues todavía sigue siendo más importante utilizar el castigo porque es Remuval recordando el orden de las cartas y en este caso está este Remuval instantáneo de que por un manate hace 3 puntos daño en la criatura atacante o bloqueador objetivo y si fuera a morir en vez de eso la exilia. Sabemos que exiliar es muy poderoso en este juego porque hay muchas cartas que regresan del cementerio. Entonces hay el primer ejemplo del color blanco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos bien? Llegamos con el color azul y el azul viene bastante interesante por lo menos en draft hay muchas cartitas que me llaman bastante la atención. Te voy a mostrar las tres comunes que llamaron más poderosamente mi intención. Empezando con el caballero del protocolo que es un caballero. Sí, como lo dice su nombre también el tipo de criatura es un caballero y me llamó la atención porque justamente uno de los tipos de criatura que vienen interesantes son los caballeros. Hay varias cartas que interactúan entre ellos y les dan poder. Entonces por esa razón de entrada es bastante interesante. Por 4 es una 3-4 cuando entra al campo de batalla giras una criatura objetivo que controla un oponente y pones un control de aturdimiento sobre esa criatura si controlas otro caballero. Entonces te ayuda a reforzar y aplica el efecto que mencionabas previamente de evasión es decir un caballero que te gira una criatura te permite atacar de mejor manera a tus oponentes. Además no están nada más los stats por 3-1-3-4 sabemos que dentro del draft para ser una común está bastante decente. Luego tenemos al campeón pavoneante de coste 3-2-2 una criatura que vuela nuevamente vamos a la evasión. Cuando entra al campo de batalla crece una ficha de criatura elemental azul y roja 1-1. Es bastante fuerte este campeón pavoneante poner por 3 manas dos criaturas una elemental más la carta que vuela híjole la verdad es que para ser una carta común muy muy bien por este campeón pavoneante que además pues ya lo viste también es caballero entonces pues ahí también nos ayudará si es que por lo menos tenemos por ejemplo en tercer turno al pavoneante y luego al caballero del protocolo pues entonces ya hacemos todavía el bloqueo para que empiecen a atacar y bueno ya te empiezas a hacer todas las ideas en tu cabecita de todo lo que pueda funcionar. Finalmente estoy poniendo a la analista furtiva de costa 3-1-4 y que tiene vigilancia y en este caso te dice que pagando 2 y girándolo robas una carta y luego descartas una carta entonces muy interesante esta carta lo que tiene es muy versátil porque bueno pues para empezar tiene vigilancia lo cual te va a permitir atacar y desatar su efecto si así lo quieres además la habilidad la puedes hacer en el turno de tu oponente y todos sabemos que esta versatilidad de poder reciclar las cartas que tenemos en mano es verdaderamente interesante y poderosa dentro de un análisis dentro de un juego y además como tiene defensa de 4 porque aquí nos alcanza a ver que estoy medio tapando es 1-4 te bloquea bastante bien muchos tipos de criatura entonces la analista furtiva una carta muy muy poderosa luego tenemos ya dentro de las infrecuentes este caballero estroboscópico de Xerex ok de coste 3-2-2 vuela ya empezamos la evasión vigilancia perfecto balas buenos stats y además te dice que si tú la giras creas una ficha de caballero blanca y azul 2-2 con la habilidad de vigilancia esto solo lo puedes activar si lanzaste 2 o más hechizos este turno aún así una carta que por 3-2-2 vuela y vigilancia bastante interesante si todavía tienes la versatilidad o bajo algunas circunstancias puedes sacar el provecho de su habilidad y crear un caballerito azul 2-2 fenomenal esta carta se acomoda muy bien en el arquetipo de caballeros pero también en la parte de los spells dentro de este draft hay varias cartas que tienen la habilidad de hechicería o que se ven favorecidas por la habilidad de hechicería o daños entonces el caballerito el caballero estroboscópico también una carta muy interesante de tipo evasión luego tenemos ya otra carta de tipo evasión que había mencionado que es esta planeadora de aerorruina también es una infrecuente que me parece una de las mejores cartas que puedes tener por solamente 2 manazas 1-2-1 vuela y adentrada va a ser muy agresiva si tú eres el que empiezas prácticamente le estás colando 2 o 4 daños casi sin que pueda meter las manos al oponente no a menos que tenga criaturas voladoras y otra cosa que me gusta bastante es que puedes pagar 5 bueno con un manapirexiano esto quiere decir que lo podrías simplemente pagar 2 vidas la puedes transformar en la invasora de aerorruina que ya es una 2-4 vuela que ya con 4 defensa obviamente pues mucho más poderoso y te dice que cuando se transforme miras la primera carta de tu biblioteca si es una carta de tierra la puedes poner dentro del campo de batalla y si no la pones dentro del campo de batalla la pones en tu mano entonces prácticamente te puede dar una especie de ramping pero también te puede poner una carta en tu mano entonces planaria de ruina muy versátil muy interesante me gustan mucho estas cartas que tienen la habilidad de transformarse porque al final son mana sinks es decir en primeros turnos te pueden servir para poder tener atacantes y bloqueadores efectivos pero en turnos más avanzados para incluso ganar la partida mucho con este tipo de cartas son muy versátiles e interesantes para el draft y finalmente esta cartita que para mi es la mejor cita del color azul es la orden del espejo es caballero y por eso la estoy poniendo como la mejor cita del draft porque por 2 es un 2-1 bueno en el color azul claro en el color azul por 2 es 2-1 hasta ese momento no tiene ninguna habilidad extraordinaria como para decir que si es agresiva o este tipo de evasión bueno sería una carta agro en este caso principalmente pero pagando 4 o 3 manás y 2 pirexianos la puedes transformar en la orden de la hueste de alabastro es una característica pirexiana 3-3 que te dice que siempre que sea bloqueada por una criatura esa criatura obtiene menos 1 menos 1 hasta el final del turno ese efecto puede ser devastador no puede ser bloqueado por criaturas con defensa de 1 prácticamente cualquier número de criaturas que la bloqueen con defensa de 1 a todas se las va a llevar una tras otra entonces eso es bastante agresivo es una carta de tipo agro que tal con la orden de la hueste de alabastro una carta verdaderamente poderosa y ahora si estoy sorprendido que en el color azul encontré tantas cartas agro que vale la pena jugar un agro azul que tal eso algo nuevo para probar llegamos con los pantanos que sabemos siempre son poderosos y pues obviamente esta vez no es la excepción los pantanos traen unas características bastante interesantes en las comunes voy a empezar con la revelación traumática es una carta que me llama mucho la atención porque representa de alguna forma una especie de removal por coste 2 es un conjuro que te dice el oponente muestra su mano puedes elegir una carta de criatura o de batalla si lo haces ese jugador descarta esa carta es donde vendría como esta parte del removal si tú no lo haces es decir si ya no tiene cartas en mano o si simplemente las cartas que tú ves no representan un peligro para ti puedes mejor incubar 3 entonces una carta muy versátil te puede servir para dos cosas independiente del momento del juego en el que te encuentres y por ahí pues muy bien por esta carta luego tenemos una hermosa carta con este arte que dice mascota grabada de coste 3, 3, 2 es una carta de tipo agro y te dice cuando esta carta muera cada oponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas entonces casi casi es una carta que te está garantizando que tú vas a ganar dos vidas con vínculo vital que es algo importante no tiene vínculo vital pues es decir ganas dos vidas es importante pero además filtra prácticamente sin falla dos daños al oponente lo cual está bastante bien una carta que puede ser de tipo agro o evasión y finalmente tenemos al bebedor de icor una carta de coste 1 que también es agresiva de vínculo vital y te dice que cuando esta carta esté en tu cementerio puedes pagar uno y exiliarla del cementerio para incubar dos lo cual te hace poner una ficha me gusta porque prácticamente es un 2x1 de un drop 1 yo mencionaba los drop 1 tienen que ser importantes o interesantes en turnos más avanzados si no definitivamente mejor ni siquiera agarrarlos luego tenemos una carta que me gusta bastante esta carta que te puede servir también como removal o en un momento más avanzado como una parte agro el agente filoéter de coste 2 1-1 con toque mortal si tú pagas 5 un mana pirexiano o azul puedes transformarlo en aguijona mentes gitáxico de una carta 3-3 con toque mortal y que siempre que haga daño de combate un jugador o batalla robas una carta efectos de verdad poderosos es una carta muy interesante que además es solamente común me gusta mucho y creo que es una de las cartas que no debes dejar pasar a partir de ese punto tenemos lo que yo considero es la mejor cita del color negro es este tálido cosecha plagas es de coste 2-2-2 por coste pagando 3 y un mana pirexiano o verde la transformas al tálido siembra plagas que es una criatura 3-3 y que cuando esta carta se transforma o muera te deja una ficha de saprón pirexiano verde 1-1 es una carta de mucho valio es un poco agro diría yo sería como un poquito más al tipo de carta que se tiende a ser esta pero que además te va a permitir prácticamente poner 3 criaturas entonces pues una carta que puede ser muy interesante si la aprovechamos además de que siendo pirexiana al momento en que se transforma también un arquetipo pirexiano puede ser muy poderosa muy bien llegamos a la trivia hechiceros y recuerden que para participar solo deben enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigue nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador lo van a hacer a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la descripción de este video todos los hechiceros que envían las respuestas correctas participarán en el sorteo que realizaremos el próximo 27 de mayo donde nuestro patrocinador nos regalará códigos para sobres de arena traemos una carta hechizada que está más que regalada y es esta que ves aquí si ya sabes de qué carta se trata déjamelo saber en el correo mucha suerte llegamos con los colorados es decir con el color rojo ¿qué nos tiene el color rojo? bueno de entrada refuerzos de RAL una carta de tipo conjuro que por un solo mana pone dos fechas de criaturas azules rojas azul y roja 1-1 obviamente te va a ser como para una parte agresiva interesante y luego una carta que es más que nada versátil yo no la metería como en ninguno de los cajoncitos previos de los que estuvimos platicando sino que es una carta muy versátil por coste 1 es 1-1 y te dice si tú la giras y sacrificas un artefacto o una tierra robas una carta ¿por qué es tan contundente este efecto? tal vez en el primer turno si tú la llegas a tener de mano y tienes el mano rojo y la bajas tal vez alcanza a filtrar uno a lo mejor los daños no más pero en turnos avanzados cuando esta carta ya esté simplemente ahí reposando y haciendo espacio en la mesa puedes empezar a ocupar para cambiar tus tierras o artefactos que pueden ser de cualquier tipo por cartas nuevas entonces en turnos más avanzados puede generarte un gran valio este comer chatarras aquí algo que sí es definitivamente una carta agresiva en toda su extensión es la nave pavorosa moré merodeadora de coste 3 es una 4-1 con prisa es un vehículo que tienes que tripular con 2 regularmente tú sabes que en un coste 1-2 pues simplemente vas a bajar tu carta 1-2 y lo interesante lo que me gusta de esta carta es que con un coste 3 la vas a bajar y prácticamente vas a tragar digamos sé que tiene que tener un panorama muy específico alrededor pero es una carta común nada más entonces seguramente la vas a encontrar bastante además te dice que cuando esta carta entra al campo de batalla incubas 2 entonces es algo muy muy interesante porque visualízalo de esta forma si tú logras tener en turno 1 o turno 2 una criatura que ya tenga la fuerza 2 esta carta va a entrar como una 3 atacando con 4 de fuerza y no te va a importar si tú la bloquean y la matan ¿por qué? porque al final te va a dejar la ficha de incubadora entonces eso está muy interesante y muy poderoso para esta nave pavorosa de verdad que es una de las mejorcitas cartas de tipo agro que he visto para las cartas comunes en el set luego vamos a encontrar a esta belleza que es el gremlin del horno una carta que por coste 2 es 1-2 pagando 2 obtiene más 1 más 0 hasta el final del turno lo cual obviamente la convierte en una carta de tipo agro cuando esta carta muera incubas X donde X es su fuerza entonces una carta que puedes inflar hasta el infinito y más allá y que de cualquier manera cuando esta carta se vaya por lo menos te va a dejar una ficha 1-1 entonces gremlin del horno es una carta tremendamente poderosa interesante que no dejes pasar si te la pasan dentro del draft y luego pues por si esto fuera poco obtenemos ya empezamos con las cartas de tipo removal esta de rencor volcánico un instantáneo de coste 2 que te dice hace 3 puntos de daño en la captura planeswalker o batalla objetivo que obviamente si estás robando batallas puede ser verdaderamente importante y que te dice que tú puedes poner una carta en tu mano en el fondo de tu biblioteca y si lo haces robas una carta entonces un efecto bastante interesante te puede servir para componer tu mano te puede servir para remover criaturas y entonces pues que más quieras por solamente dos manas a velocidad instantáneo esto pinta como para infrecuente o no sé tal vez hasta más no sé si me estoy emocionando pero en serio es un efecto muy muy poderoso dentro del juego incluso podría decir que hasta para construir y luego tenemos la que sí esta sí carta sí va a haber va a haber juego en construido seguro 100% es avivar las llamas es una carta instantáneo de tipo removal me estoy tratando de hablar de los tipos de cartas que vimos en un principio para saber en qué lugar se encuentran de tipo removal ya saben que es de lo primerito que tienes que agarrar avivar las llamas un instantáneo de 4 manas con convocar sabemos que convocar es que tus cartas pueden tus cartas de criatura pueden servir como criaturas para ayudarte como tierras perdón para ayudarte a pagar el coste de invocación y esta carta hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo 4 puntos de daño al final si tienes 2 criaturitas la vas a hacer por solamente 2 manas de velocidad instantáneo chulada de avivar las llamas que como dije esta carta sí o sí también va a haber juego en construido y para cerrar con el rojo otra belleza que también va a haber juego en construido seguramente que es el esgrimechizos kenra de coste 222 arroya es una carta tipo agro 100% que tiene destreza obviamente requiere un arquetipo alrededor de ella pero ya mencioné yo previamente que este arquetipo azul rojo de hechizos es clásico de todos los drafts pagando 4 la transformas en la rastra de hechizos gitáxico un chatal cachacal pirexiano de 3-3 y que te dice que tiene arroya rebatir por 2 eso es algo bastante fuerte rebatir por 2 ya la convierte en un objetivo muy complicado de removerse y además tiene destreza dash destreza es decir doble destreza por cada hechizo que tu lances va a ser más 2 más 2 brutal la rastra de hechizos gitáxico como dije yo creo que esta carta incluso construido doble juego seguramente si la tienes en derafil logras armar un arquetipo por ahí medio hechicero seguramente podrás hacer cosas bastante interesantes la última carta que te muestro del color rojo los bosques los bosques siempre poderosos sobre todo en draft hay veces que se ponen un poquito más fuertes hay veces que no tanto pero esta vez tiene cartas interesantes empezando con estas tres bellezas una carta muy curiosita la de mi ahorita la vamos a ver primero empezamos con un instantáneo que se llama hambre cósmica es un instantáneo de coste 2 y que te dice la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza la criatura planeswalker o batalla ojo es una carta evidentemente de tipo removal la parte interesante es que no las hace pelear son dos cosas que me gustan mucho primero es instantáneo regularmente los hechizos de pelea son conjuros lo cual alenta mucho la estrategia esta es una carta de tipo instantáneo lo cual te puede servir como un truco de combate segundo te dice hace la fuerza no la hace pelear tu criatura no corre el riesgo de ser eliminada y tercero también incluye batallas que si tú estás utilizando batallas en el mazo puede ser verdaderamente interesante esta hambre cósmica luego está el colapodrida sosegado el dibujo está bellísimo no es un conejito como medio chistosín de coste 1 1-1 vigilancia no hay que ser las cartas de coste 1 bueno hay que pensar muy bien si las utilizamos dice que si tú pagas 3 y exilas esta carta de tu cementerio pones 2 contadores más 1-1 sobre la carta de objetivo lo activas solo como un conjuro es una carta de mucho value es decir ya no es tanto como la parte agro porque bueno usted puede funcionar en algún punto pero este value de poner los contadores una vez que se vaya de la mesa está interesante sobre todo porque hay algún arquetipo por ahí escondido que involucra mucho los contadores más 1-1 y lo vamos a ver un poquito más adelante luego está la plaga desarrollada que es una carta de coste 2-2-2 perdón de coste 3-2-2 plaga dice que cuando entro al campo de batalla mide las primeras 5 cartas de tu biblioteca puedes mostrar una carta de tierra o de 2 caras de entre ella y ponerla en tu mano entonces digamos que en este tipo de carta como decía ya no encajan los otros arquetipos es más bien una carta de value prácticamente te va a dar siempre un 2x1 es decir te va a dar ya sea una tierra o una carta de doble cara y entonces como hay muchas cartas de doble cara en este formato seguramente te va a estar dando una carta adicional son las cartas que se reciclan a sí mismas y que bueno al final pues terminan siendo muy complicadas para poderse eliminar por completo por parte del oponente luego vamos con esta belleza que bueno no sé si estoy enamorado solo no sé si estoy enamorado de la carta o del arte no el arte es brutal desde que salió lo dije lo mandé por todas las redes y lo sigo diciendo es mis artes favoritos sino que mi arte favorito es la expansión asaltar el núcleo de la semilla de coste 4 un conjuro que te distribuye 4 contadores más uno más uno sobre hasta 4 objetivos que controlas las criaturas objetivo que controlas y las criaturas todas las criaturas que controlas en las cidades de vigilancia y arrollar hasta el final del turno sé que es un conjuro y cuesta 4 pero el efecto es tremendamente poderoso si por ejemplo estás armando un grull con muchas criaturas por ejemplo hace rato vimos una carta rojita que te ponía dos fichitas y de repente tienes algo como asaltar el núcleo de repente puedes tener una hueste de atacantes bastante enardecida que puede terminar con la partida de tu oponente y además recuerda que el arquetipo de poner contadores más uno más uno es algo de lo que viene interesante en esta expansión para el draft de ahí vamos a tener ya el que ya había mostrado el ermitaño de Notbot a ver si lo voy a platicar un poquito más me gusta porque los stats son muy buenos es una carta tipo agresiva te coste 4 4 4 que pagando 5 la transformas en el titán de la hueste de cromo esta carta 5 5 que lo mismo si tienes una ficha 1 1 que ya tu pusiste en el turno 2 en el turno 5 puede atacarte 5 5 y obviamente pues desarrolla el poder de la mesa de una forma muy muy imponente entonces hay muy bien por el ermitaño que se transforma en el titán de las cartas que yo considero más trascendentales para el removal de hecho la mejorcita carta en verde que yo vi es esta carta del ataque en tandem es un instantáneo de coste 3 es una carta de tipo removal ya decíamos de qué tipo de cartas son y que te dice que cada una de hasta dos criaturas objetivo que controlas obtienen más uno más cero hasta el final del turno y cada una hace una cantidad de daño igual a su fuerza a otra criatura planeswalker o batalla objetivo por qué me parece tan interesante el tema es que regularmente en el color verde lo que te puede pasar con las cartas de tipo batalla es que si te pone una criatura muy grande enfrente ya no la puedes quitar puedes quedarte con todos tus conjuros de hechizos de pelea o de daño en tu mano y al final no pasa nada porque bueno pues se quedan en tu mano no te van a servir para matar esa criatura en cambio con esta carta es como pues dos criaturas que además van a incrementar su fuerza le van a hacer todo su daño a una sola carta ya sea criatura ya sea princewalker pero también incluye batallas entonces por eso creo que el ataque tándem es una de las cartas más importantes para este draft y en verde pues bastante bien vamos con el color dorado que es el color que los que saben dicen es el más importante para el draft ya decía yo previamente pues sí obviamente es bastante importante pero a veces nunca ves a los fulanos que aparecen por aquí y bueno lo importante del color dorado obviamente es que dicta o te manda una guía de los arquetipos que están preestablecidos por la arena para poder tú hacer tus mazos vamos a comenzar con la protectora de vainas élficas de cose 3-3 es 3 y se conecta al campo de batalla incubador te dice que pagando 5 transforma la ficha de incubador objetivo que controlas y duplicas la cantidad de contadores más uno más uno sobre ella es decir claramente esa es una carta que te va a funcionar para un arquetipo golgari pirexianos esta misma carta es una carta pirexiana y si tú tienes cartas como las que vimos previamente que te ponían fichas de incubadora pues bueno puedes hacerlas que vayan a la luna y más allá una carta bastante interesante de ahí tenemos la protección esculpida es un encantamiento de coste 4 cuando entra al campo de batalla incubas 2 y te dice que los pirexianos que controlas obtienen más uno más uno otra vez una carta que favorece pirexianos ojo en la parte anterior puede ser para un mazo golgari pirexianos y en esta va más enfocado obviamente a una carta orso pirexianos también hay muchas cartas de esos colores de esos tres son los pirexianos principalmente y en este caso pues el encantamiento te dice pues si creas la ficha pero además te pone un himno que lindo le llamamos a estas cartas que le dan más uno más uno a todos los pirexianos entonces me gusta es interesante no me parece la mejor pero dicta muy bien qué es lo que quieres o estás buscando condena qué tipo en este caso pues todos los pirexianos no importa si son fichas o no van a obtener más uno más uno y en la parte anterior pues es un poquito más enfocada las fichas luego tenemos al pendenciero botánico esta carta de coste 2 celestia es 0-0 pero cuando entra al campo de batalla tiene dos contadores más uno más uno es decir es prácticamente una 2-2 arroya y que dice siempre que uno o más contadores más uno más uno se pongan sobre otro permanente que controlas si es la primera vez que se pusieron contadores más uno más uno sobre ese permanente este turno pones un contador más uno más uno sobre el pendenciero botánico el efecto de esta carta puede ser devastador recordarás que en el color verde vimos algunas cartitas diferentes que te ponían contadores pero sobre una dos o hasta cuatro criaturas diferentes esta carta tiene una redacción interesante te dice que vas a poner contadores más uno más uno sobre esta carta cada vez que pongas por primera vez un contador más uno más uno sobre un permanente este turno al menos lo que yo estoy entendiendo en la redacción de la carta es que si son cuatro permanentes diferentes los que vas a utilizar con contadores más uno más uno le vas a poner cuatro contadores hasta fulano entonces aguas porque el pendenciero botánico puede convertirse rápidamente en una mole que arrolle entonces interesante y que nos dice cuál es el arquetipo que quieres armar con este color y por último tenemos al arquetipo que parece más interesante que es el de los caballeros vimos varios caballeros previamente el mariscal de Salfir de coste 2-2-2 es un caballero humano que te dice que los otros caballeros que controlas obtienen más uno más uno como decíamos el himno el clásico himno pero que además es una carta que te sirve ya misma como un tipo de evasión porque pagando dos te dice girar otra criatura objetivo lo cual te va a permitir estar girando cartas de tu oponente una cosa que me gusta mucho de este mariscal de Salfir es que no necesita absolutamente nada para funcionar hay cartas que si no tienen por ejemplo esta carta de los contadores previas que vimos si no pones contadores no hace nada por sí misma simplemente va a ser una 2-2 que sí pues no arrolla pero que si no tiene nada alrededor de ella no va a ser absolutamente nada en cambio el mariscal de Salfir te va a permitir siempre tener esta habilidad de girar por solamente dos manas otra criatura entonces algo que puede ser en turnos avanzados muy positivo para tu estrategia de ataque bueno con estas cartitas terminamos todo nuestro análisis espero que no se hayan aburrido espero que estén divertidos traté de mostrárselos desde una perspectiva diferente si les gustó esta perspectiva nueva de análisis por favor déjenmelo saber en los comentarios para que en futuros vídeos que yo haga de draft me vaya más enfocado hacia esta parte de cuáles son los tipos de qué tipo de cartas estamos hablando cuál es lo que tienes que dar prioridad etcétera y bueno pues muchas gracias por permanecer conmigo hasta este punto del vídeo y recuerden pues si quieren apoyar un poquito más el canal se pueden hacer miembros en un momentito les va a aparecer un banner para que lo puedan hacer y ahora sí me voy a despedir pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena las cartas siempre se acomoden en su favor hasta la próxima no sin antes no sin antes no sin antes Gracias por ver el video